Música Alerta roja en el municipio de la Virginia por incremento del caudal del río Cauca Un hombre de 58 años que se encontraba fugado de la justicia Fue denunciado por su esposa por maltrato intrafamiliar Ciudadana venezolana fue capturada por circular roja de Interpol Que la piden extradición por estafa En el bloque regional es fe de detalles del último cuerpo hallado en la vereda travesía Además de la entrega que realizó la gobernación de Caldas de Placa Duellas Habitantes de los municipios de Circasia y Montenegro Protestan por el mal estado en el que se encuentra la vía que los comunica Veinte familias de niños con condiciones especiales Denuncian que en Medimas no les están prestando atención Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira Marcharon por las calles de la ciudad Se revelaron las cifras de la encuesta de percepción ciudadana Pereira como vamos Este viernes en la plazoleta de la gobernación se realiza el concurso mundial de la natilla La Cámara de Comercio de Pereira elige este jueves nueva junta directiva Espera en esta emisión de hoy jueves los detalles de cómo viene trabajando el club dínamo de voleibol en dos quebradas Además del balance que hace el boxeo en este 2018